La Fiscalía General de la Nación obtuvo medidas de aseguramiento en centro carcelario en contra de alias El Chino, de 21 años de edad, como presunto responsable de tentativa de homicidio agravado, porte ilegal de armas de defensa personal agravado y tenencia de armas o explosivos de uso privativo de las fuerzas militares. Según la investigación adelantada por un fiscal especializado de la seccional Antioquia, el 8 de agosto de este año, en el municipio antioqueño de Caucasia, el procesado habría atacado a un comerciante de la población porque al parecer se negó a pagar la extorsión a los integrantes del grupo armado organizado Los Caparros. El pasado 30 de agosto, durante un operativo efectuado por servidores de la Policía Nacional, se logró la captura del investigado y la incautación de una granada de fragmentación. El procesado no se allanó a los cargos imputados. La Fiscalía General de la Nación habla con resultados. La Fiscalía General de la Nación habla con resultados. La Fiscalía General de la